quiero que tú preste mucha atención a esta poderosa liberación no hay brujería no hay satanismo que pueda con el poder de dios miren el vídeo hasta su final y pero si tú quieres crecer en dios avanzar que es lo que dios quiere hacer contigo crea que tu cuerpo le pertenece tú le pertenece a cristo vamos, vamos, cierre sus ojos, cierre sus ojos y ordenada a los que no debemos que procedan y para hacer un besito para la señora también nos piden el mar a a la ciudad de Antonio ¿cómo que no? para poder hacer el nombre poderoso de dios miren ¡no! 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 Ahora que el nombre de Jesús Suéltala Suéltala ahora Ahora que el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora, ahora, que quede nada, por completo, de raíz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, por completo, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, por completo, por completo, que quede nada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, 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 por completo, ahora 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 por completo en el nombre de Jesús ahora suéltale su gallanta ahora en el nombre de Jesús suéltala en completo ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora Si has sido víctima de algún trabajo de brujería, de alguna atadura, yo quiero orar por ti. Déjame tu nombre en los comentarios. Bendiciones. 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 Bendiciones.